Entonces comenzamos nosotros. Estamos en Medellín, 16 de julio del año 2019. ¿Qué esperas lograr hoy? Bueno, perdonar, que me perdonen, culpas, quitar miedos, quitar miedos, un dolor que tengo acá en el pecho que mantiene hace 10 años, constantemente, 365 días. Un dolor en el pecho hace 10 años. La cabeza y la frente, la cabeza y acá. Acá, cuando yo voy así, como en la multitud o en una iglesia o en una cosa, acá, una cosa que se siente como algo raro. Y acá en la frente mantiene un dolorcito por movimiento. Siento cosas en mi cabeza. Sí, y en la cabeza total. Si en la cabeza siento... Tengo tapados los oídos. Siento sordera. Es más, hace... O sea, ¿me escuchas? Hace 10 años me dicen que yo hablo muy duro. Ahorita la bajé porque estamos aquí encerrados, porque soy consciente de que... Pero yo siento tapado. Y a veces del dolor de acá, como que se me cierra los ojos, como que... Bueno, empecemos con los oídos. ¿Ya fuiste donde el médico? Sí, yo fui una... Yo fui, pero a mí me dijeron que estaba bien. Me dijeron, usted está bien. ¿Y hace cuánto tiempo fue la última vez? Como 4 años. ¿Y no ha vuelto después de eso? No, porque yo ya fui a hacer endoscopias, colon-doscopia... Eso yo ya... Eso no tiene nada que ver con los oídos. No, con los oídos no tiene nada que ver, pero yo estuve muy enferma del colon y me hice colon-doscopia, me hice dos endoscopias, porque tomaba un vaso de agua, dolor... El estómago... Ya cambiamos de los oídos, entonces voy para abajo. ¿Estaba en los oídos todavía? Sí, no, en los oídos está ahí el taponado. Por ejemplo, ahorita, tapadita, tapadita, tapadita. No, por eso, pero es que... Esto es algo que es de la psicología y tiene que ver con emociones, con sentimientos. Sí, sí, sí. Estamos descartando que no sea fisiológico, y así que descartarlo con los médicos. Sí, no, pero yo fui... Pero fue hace cuatro años. Cuatro años. Pero es porque... Yo fui porque yo hablaba muy duro. Hablo muy duro. Entonces esto, me dicen, y Maribel no habla, sino grita. Y yo pues sí, pero... Y yo fui... Y no, usted está bien. Pero usted me está escuchando bien. Sí, y hace dos años fui a los ojos y me dio la presbicia, ¿no? La presbicia por la edad. Pero no más. No me sale... TAC nunca me he hecho. Ahí lo de la cabeza sí salgo hasta... Se me caía demasiado el cabello. Y tengo una foto donde... Pero ya no. Hace como dos meses empecé a tomar tinto. Porque yo no tomaba ni tinto. Que porque era... Yo no sé qué. Entonces yo no... Que por los nervios, porque muy nerviosa. Porque eso... Sí, que nerviosa. Es muy nerviosa, eso sí. Sí, nerviosa. Eso a veces estoy cocinando y de un momento a otro sin ninguna... Sin ninguna... Y sentirle a todo. O sea, sin ninguna explicación. Me da como unos nervios. Yo, ¿ves tú qué? Tan raro. Pero finalmente... Ya uno como que se acostumbra. Claro, es que son... Ese corazón lleva 47 años palpitando de noche. Esos pulmones llevan moviéndose sin parar. Sí. 47 años. No, y entonces esto... Los nervios son los que... ¿Sí? Estos nervios. Lo otro... Lo de los oídos y los ojos no lo puse porque hay que descartarlo desde el punto de vista médico. No, pero vea, don Aurelio, hace un año, saliéndome del tema, yo he tenido varias sesiones, varias cosas en la vida. A mí me asustaba. Yo fui donde un padre, el año pasado fui donde un padre porque me dije que fui a pagar la matrícula del niño del colegio a la vivienda. Y de un momento un señor me molestó y el corazón... Yo no tenía rabia. Iba con una amiga y me empezó a hacer así, solito. Así. Cuando él me molestó así como que me... Y yo le... ¿Cómo qué? Explique. Como... O sea, él no me sacó la piedra, no. Yo le dije, señor, déjeme el carro un momentico ahí. Yo no me demoro porque la vivienda... El Avevillas está desocupado y yo no me demoro nada. Déjemelo ahí que yo no me demoro nada. ¿Cómo que déjemelo ahí un momentico que yo quiero entender? El señor es el que maneja los carros. No, 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 era un señor que estaba en la bahía y... Ella se altera por... No, ella y yo coloqué el carro. Entonces ya iba a entrar a Avevillas porque estaba solo. Porque pues, entonces el señor... Ay, usted no me lo dejó ahí. Y finalmente... Yo le dije, señor, yo no me demoro nada. Entonces... No, pero yo quiero entender. ¿Eres el dueño de esa bahía? No, no. ¿Cómo así que no me lo dejó ahí? No, o sea, él es de gente que a veces se aprovecha de los andenes de las bahías. De las bahías. Y dijo, no, ahí no me lo dejé. Yo le dije, pero es que yo no me demoro nada, ya. Yo no discutí con él. Pero entré con el corazón. Que me hacía así. No. Entonces yo le dije a mi amiga, que ella es una señora, le dije, Esperanza, usted... Nunca en mi vida me había pasado eso. Yo le dije, Esperanza, ¿usted siente que el corazón se le sale? ¿Se ha permitido? Dijo, no. No, yo le dije, vea, a mí... Hace un año es la primera vez que yo siento. Después empecé a dormir en la noche. Y yo sentía como cuando... Sí. Como que algo me movía. Y yo le pedía mucho al arcángel San Miguel, a Dios, es donde el señor... Un momentico, es que usted está hablando muy rápido y me hace perder el hilo. Le pedí a Dios, le pedí al arcángel San Miguel. ¿Qué me ha ayudado? ¿Para qué le pedía a Dios? Si le pedía al jefe, ¿para qué le pedía al secretario? No, pues yo le... Porque estaba dudando de que el jefe le consiguiera. No, no, sino que yo pues decía porque es mal, o sea, cuando sentía que me movía, yo despertaba con la tranquilidad. Yo no me paraba a pánicar, yo apenas despertaba y quedaba así y el corazoncito solo salte y salte y salte y salte y así. Entonces me entré con una angustia existencial, iba con el niño a llevarlo a la cancha y me daba un vacío acá, un vértigo y una angustia de la nada. Entonces yo llamé a mi hermana y le dije pues que a mí estaba pasando eso, que fui donde un sacerdote. Ah, ustedes si creen, ya no pasa nada. ¿El sacerdote para qué? Pues para decirle que me estaban asustando. Asustarme porque a mí desde pequeñita... Y él sabe mucho de sustos, el sacerdote. No, no, yo fui porque a mí desde pequeñita yo he visto cosas. Sí, porque yo quiero saber, le pregunto por los oídos y me dicen, no, no he ido, hace cuatro años. Algo que es importante. Al sacerdote y al sacerdote. No, 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 yo estoy sacando conclusiones. Algo que merece la pena que vaya donde el médico no va donde el especialista. Pero por una taquicardia, por una pulsación del corazón, que es muy normal. Cuando usted estaba enamorada del papá del niño, el corazón también se le quería salir cuando lo veía, cuando le llamaba. Eso es un estado normal del corazón. No, pero a mí nunca en mi vida, nunca en mi vida yo había visto el corazón que saltaba. Es más, yo miraba, yo miraba a ver qué tanto... Sí, yo miraba, yo decía, ¿qué está pasando? A esta hora, a las nueve de la mañana, once, o sea, no era de noche, era en el día. No, es que el corazón palpita todas las veinticuatro horas. Para el corazón no existe el día ni existe la noche. Sí, no, yo sé cómo palpita mi corazón. Pero ni corriendo de aquí a la avenida saltaba así. Ni corriendo, ni una carrera no saltaba así. Sí, una rabia reprimida puede producir eso. Puede ser, puede ser. Y acá en la que, no, y sentía como... Claro, ahí tiene que sentir porque el corazón es la bomba que bombea sangre por todo el organismo. Y esa bomba empezó a funcionar más rápido. Lógico que tiene que aumentar la presión sanguínea en el cuerpo. Y en la noche, no, y en la noche yo me acosté y eran las doce de una de la mañana y me despertaba algo. Algo que yo sentía que en mi cuerpo yo apenas miraba así, como a ver que lograba así. Y no veía nada. Nada, no, nada, nada, nada. Pero yo dejaba y seguía así, esperando que calmara todo y seguía durmiendo. Pero ya después empezó la angustia. Angustia de la nada, porque pues no me angustiaba. Yo decía, o como un verto, como una crisis. Sin embargo, pues recorrí donde mi hermana, donde un sacerdote, no, que un sacerdote exorcista me atendió. Pero entonces, todas las mañanas... No, pero un momentico que usted corre mucho. Yo voy más despacio. ¿Cómo que un sacerdote exorcista? Exorcista. Pues por lo que me asustaba. No, pero ¿quién se lo recomendó? ¿Y el qué sabe de eso? No, yo no sé. O sea, como hablan de eso, pues uno recurre a golpear puertas. Don Aurelio, como uno busca por... Yo no lo busqué por internet. Eso fue recomendado. Porque yo dije, no, yo estoy sintiendo algo raro que no es normal. Y yo sé que hoy es jueves, a las horas, a las horas, me llamo tal, tengo tantos años, minuto a minuto. O sea, que yo pierda la lógica, no. Nunca la he perdido. Nunca. Desde... Sí. Entonces, a eso voy. A que... A mí me ha dolido hace 10 años para caer como el corazón, pero yo le decía... Hace 10 años, mía. Y yo decía, pero ¿por qué me duele tanto? O sea... Bueno, Maribel, cuéntale la muerte de Nona. Ah, bueno. ¿Cuánto años? Bueno, no, y... ¿Qué le ha afectado a usted harto? Pues, mi abuelita que murió hace... ¿3 años? No, 15, 16 años, pues fue una... Murió mi abuelita... Un dolor muy grande. Que yo amé mucho, ¿no? ¿Mi abuelita cómo llama? Rosario. A ella la amé... ...mucho. ¿Mamá de quién? De mi mamá. Maté. De la materna. Listo. Seguimos. ¿Qué más le digo? ¿Dos abortos? Eso sí es importante. Mucho más importante que lo que me ha dicho hasta ahora. ¿Cómo así? Estos dos son provocados. Uno, otro, que es pérdida natural, ¿no? Ah, no, señor. Estos son los importantes. Bueno, y... Y no, yo vengo, sobre todo es para que como que... Como que me dé ganas de salir adelante. O sea, de... O sea, yo siento que soy feliz. No sé si es una contradicción. Pero me duele todas las mañanas y yo ya me levanto como... Como que es normal. Como el que tiene algo... O sea, se levanta buscando a ver qué dolor encuentra. No. No. No, no, no. O sea, es dolor. Un dolorcito aquí. Un dolorcito, un dolorcito que mantiene constantemente el día, noche. Sí. Es más, yo a veces estaba haciendo así como oficito y hay algo como el inconsciente que a veces... Y yo, ¿de dónde sale ese suspiro? Y yo, pero eso viene hace 10 años. Hace 10 años. Y así yo. ¿Qué otra cosa? Una amiga que murió hace... En el noventa. En el noventa. ¿Hay 27 años? Sí, pero pues... ¿Cómo se llama? Rocío. Pero pienso que yo a ella... Pues para algo muy normal, no sé qué tanto me afectaría. ¿Era más poco? Sí. Yo tenía 17 años, ella también era mi mejor amiga, pero pienso que yo la vida siempre la he seguido... y yo la veo bonita, la vida la veo bonita, pero sí hace 10 años entré una depresión profunda. Profunda es profunda en mi vida. Hace 10 años entré una depresión profunda. Sí. Fui a psicoanalista, pero pues... Finalmente dije yo, esto es como el tiempo, el que sale, el que cura, porque ya uno dice y yo todos los días le decía a la mente, yo soy feliz, aún lo digo, yo soy feliz, yo soy... sí, yo estoy feliz, yo estoy feliz, yo estoy feliz, yo no... sí. Y... Y sí, lo que siento aquí, o sea, como en la cabeza, como en la frente... Eso ya me lo ha dicho dos, tres veces. Algunas cosas distintas que no me haya dicho. ¿Qué le digo yo? No, pienso que eso es lo... Lo, lo... A mí me lo estoy bien de las... La relación de pareja. Pues él, finalmente, somos como amigos, ¿no? Somos amigos. Con él. ¿Con quién? ¿Con el papá? ¿Tengo un hijo? Sí. ¿Nombre? Jorge. Jorge. Ah, sí, no, Jesús David. Jesús David. Esto... Sí, perdonar... ¿Estuve cuántos años con Jorge? Estoy con él, yo, veinti... ¿Estás con él? Pues sí, pero amigos... Llevo veinti... Siete años de haberlo conocido, tal vez. Con Jorge, el papá de Jesús David. Sí. Pero mis suegros, él... No, yo no fui la aceptación como de ellos. Mi suegra está viva, mi suegro no. Y usted se casó, fue con Jorge, no con los suegros. Sí, pero él, él le hace caso mucho a los suegros, le hacía... O sea, él vive de... Es una persona que vive... O sea, lo que diga la suegra es... Lo que diga la mamá. Sí. Porque es la mamá. Es la mamá. Y él es el hijo. Sí. Y ella es la abuela de él. Y yo no se le... Yo no le he quitado eso. Yo no se le he quitado, yo lo respeto total. Entonces la mamá y porque no lo voy a quitar. Claro. No, es que no, no, yo no me... Al contrario, yo siempre apoyo eso. ¿Sí? Sino que pienso que hay más prioridad por el lado de allá. Pero no sé, eso es una cosa que yo ya me acostumbro y ya no le pongo tanto cuidado porque yo siempre he respetado que primero está la mamá. ¿Sí? Siempre. Primero está la mamá. O sea, no hay nada que cambiar. Sí. Entonces vamos con otro punto que sí vaya a cambiar hoy. ¿No? El aceleramiento. Ah, acelerada, sí. Sí, muy ansiosa. Esa es la mamá. Pero has tenido que frenar varias veces. Despacio, que yo quiero entender despacio, que... Sí, así se ve yo. Sí, así se ve yo. Acelera ahí. Acelera de todo. Acelera. Muy acelerada. No le he dicho, tampoco me ponga el 40 porque si no... Entonces, ¿cómo hizo para tener el hijo? Pues rapidito, pues, acaba y viene un... Sí, más bien, más bien, más bien, más bien. Más bien. No, 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 no. Eso fue... Yo le ayudo a organizar todo rapidito, don Aurelio. Usted necesita esto en cinco minutos y yo le... Se está burlando de ti. Mírala. Sí, 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 sí. Sí. Pero no, o sea, vuelve... Soy acelerada porque en Bogotá todo es de afán. Y allá le toca a uno... Pues allá tienen que dar los afanes porque no es el Transmilenio. Bueno, esos tacos de la Séptima o de la Caracas, ahí tiene que dar el afán. O lo deja o lo deja. No, pero allá la gente, o sea, allá nos toca. O sea, yo sí salgo a ser... Yo soy muy puntual. O sea, usted me dice a las 10, yo llego a las 9 y media. Yo llego a las 9 y media. Entonces no es puntual. No, pero... No es puntual. Pero yo soy puntual para la persona. No es puntual. No conmigo. Mire, esto es Suiza. Sí. Aquí sí son puntuales. Sí. Yo fui a atender pacientes allá. ¿Dónde está bien? Y el primer día o segundo día, faltaba un minuto para la hora en que debía llegar el paciente. Un minuto. Y yo le digo a la persona que organizó, oye, ese paciente parece que no va a venir. Mira, ya es la hora y no ha venido. No. ¿Cuánto falta? Falta un minuto. Ya viene, está aquí. No, señor. Son los suizos. Espere que a la hora en punto él va a estar ahí. Y efectivamente a la hora en punto estaba ahí. Porque es que impuntual es el que llega antes y el que llega después. Sí, porque no es puntual. Ah, bueno. Pero mira, don Aurelio, en Bogotá... Eso. O sea, si usted se va... O sea, o tiene que esperar una cuadra antes para llegar a la empresa, para llegar a ser puntual. Porque allá si no, votado se va. Es un de Egipto, ¿no? Es uno de Egipto. Allá se va uno votado, o sea, en Bogotá tiene que contar uno con... Yo en Bogotá cuento trancones, cuento los... ¿Sí? Porque a mí no me gusta hacer esperar la gente. Hasta ahí está muy bien. Sí. Yo soy de... O sea... Listo. Porque yo... El tiempo de las personas para mí es muy valioso. Listo. Entonces seguimos. ¿Qué más va a cambiar hoy? Que sea feliz. ¿Y qué es la felicidad para usted? Que sonría todos los días. Que sonría todos los días. Es que no siente ese dolor. A mí antes me decían la campanita y la felicidad. Hace 10 años es más. Es que yo... Quiero sonreír todos los días. Pues tampoco me ponga fastidiosa. No, porque el pueblo... Usted me lo con todos los días. Pero sí, que me despierte como... ¿Cómo es? Bien feliz. Pero no me vaya a poner esa foto de cómo es... La sirena. Que se va a vestir de la sirena. No, póngame como un viajecito con usted. A Dubái. No, es eso. O sea, lo más importante para mí es el perdón. Que perdone. Que sí. Las culpas. Perdonar. Que yo perdone. Las culpas. Que me perdone, sí. Y perdonar culpas totales. Todos tenemos culpas. Limpiar todo lo que más pueda. O sea, vengo como... A superarme un poquito de la parte espiritual, afectiva, emocional. Listo. A más que sale. Don Aurelio. Otra cosita. Por ejemplo... No sé si esto va al caso. Pero por ejemplo, una vez hace como 20 años. Yo vi una persona... Eran las 11 de la noche. Y yo abrí los ojos y vi un señor... Un señor con chaqueta, como vestidito... Como el loro. Como ejecutivo. Y cuando yo lo vi, me asusté. Eso me palpitaba el corazón más o menos como cuando me pasó con mi amiga. Eso no. Con... Hace un año. Y él se me desvaneció. Él se me desvaneció entre la pared. Pero... Entonces yo le dije a mi hermana... Al otro día, él dijo, lo acompáñenme. Y ella no me quiso acompañar. Entonces ella, esa noche, le pasó eso a ella. Y yo así de que sí es cierto. Listo. Entonces empecemos. A la camilla. De ahí eso que... Y yo voy a esconecter para... Así veo un señor... Vaya. Tanto diría que me vine un día antes para conocer... Es Medellín. Porque imagínense, ya con los 50 años y no conozco Medellín. Y todo lo que hablan de Medellín. Bueno, si Medellín tiene cosas que no tiene Bogotá. Me fui a ver esa roca y me pareció maravilloso ese pueblo divino. De ahí al lado, ¿no? Medellín tiene metro, tiene tranvía, tiene teleféricos. No, esto es una belleza, el clima. ¿Sí? Tiene bicicletas gratis. ¿Esto es espectacular? Yo amo a Colombia. Bueno, entonces vamos a comenzar. Cierra los ojos. Vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio de exploración psicoemocional. Muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos y emociones. Mientras yo cuento de uno a cinco, piensa en ese momento de tu vida que te afectó, que te sentiste mal. Al llegar a cinco, voy a tocar tu frente así y quiero que me digas eso. Uno. Dos. Recuérdalo. Siéntelo. Tres. 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 Lo que estaba sucediendo. Si estaba sola o con alguien Cinco No, pues Yo pienso que fue de pronto los dos a otros, no sé ¿Y qué es lo que no sabes? Yo acaso te pregunté que si sabías Yo no te he preguntado si sabes ¿Qué es lo que no sabes? Lo más triste, dice, pero no sé, no sé si es eso, no sé Finalmente Yo no te dije que buscara lo más triste Yo te dije, vamos a hacer un ejercicio de exploración psicoemocional Basado en imaginación, pensamientos y emociones Voy a contar de una a cinco Y mientras tanto tú piensa en cualquier momento de tu vida que te marcó Cualquiera Lo que recuerdes está bien Porque este es un ejercicio de exploración psicoemocional Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tres Tres No, ¿qué? ¿Qué puedo decir? ¿Cómo así que qué puedo decir? Es que hay cosas que no puedes decir. Tristes, tristes. Eso pienso que es lo más grave. Feliz cuando nació mi bebé. Y mi infancia fue muy bonita. No, no. Mi norita. Lo que más quería en la vida era nora. No, no. No, no. No, no. No, no. Que está feliz Yo sé que está feliz He hecho mucha falta No le pude ayudar No le pude dar Ella nos quiso dar todo No, no soy tu yudo Mujerlina No, no Rona Ay, Dios mío, perdón Ay, Dios mío, perdón He cometido tantos errores en esta vida Por amor, por lo que sea Cometí errores y pido perdón Que me perdones por mi ignorancia Por lo que sea Sé que estaba el índola Pero me ha hecho mucha falta Porque sé que ella me protegía mucho De todos Y yo me protegía de todos Vamos a hablar con ella Porque Dona no ha muerto Lo que murió fue el cuerpo que ella tenía Porque ella tenía cuerpo Pero no es cuerpo Y ahora te podrás comunicar con Dona Espiritualmente Intuitivamente Telepáticamente A través de la mente Salúdala y pregúntale cómo está No, Rita No, Rita ¿Qué te digo? Está feliz Estoy feliz Abuela, te voy a hacer dos preguntas ¿Tu nieta Maribel es fea o es linda? Linda Linda Hizo mucha falta, Nora Hizo mucha falta Dona, ¿tu nieta Maribel es inteligente o es tonta? Inteligente Entonces díselo A tu nieta le va a gustar escuchar eso que me estás diciendo Dile que es linda y que es inteligente ¿Qué más le quiere decir hoy a tu nieta? Tú que la conoces más que yo Que siga así juiciosa, bebés Que no me preocupe por no haber llevado Yo quería tenerla bien Que me ama mucho Te amo mucho Abuela, ¿quieres abrazar a tu nieta? ¿Te ayudo? ¿Te ayudo a abrazar a Maribel? Anda Abraza a tu nieta Ay Durita Quiero mucho Abuela Tu nieta tenía culpas Necesitamos retirárselas todas ¿Me ayudas con eso? Sí, claro Hágale pues, abuela Retire todas las culpas que tuviera Su nieta Todo es un rojo Todo es bien del rojo ¿Listo? Que no quede ninguna Que tu nieta quedó hoy como nueva ¿Listo, abuela? Punto siguiente Miedos ¿A qué tenía miedos tu nieta? ¿A tener hijos? Tenía miedo a tener hijos ¿Qué hacemos con ese miedo, abuela? ¿Se lo retiras o se lo dejas? Ya lo retiramos Hágale pues, abuela Barra Barra lecúonesco a eso Barra lecúonesco a eso Punto siguiente Punto siguiente Tenía un dolor en el pecho Desde hace 10 años Abuela, ¿qué estaba causando eso? Unas cosas que le hicieron Unas cosas que le hicieron Entonces, abuela Tú conoces a tu nieta Mucho más que yo Retírale eso Y aplícale el bálsamo mágico sanador Aplícaselo en cada célula En cada nervio En los huesos En los músculos En el corazón Aplícale ese bálsamo Por todas partes Que tu nieta quede bien Embalsameada Abuela, ¿qué te da? Gracias por todo lo que le doy a todos, parte mía le doy gracia, a usted queríamos Muchos, todos, yo tambien, gracias, bienvenido, gracias mamita por todo lo siempre Super abuela, tu nieta va a quedar hoy nueva Entonces abuela aplica el bálsamo mágico sanador en el pecho Sigue doriendo el pecho un poquito, pero eso va a pasar Abuela, pero para que vamos a esperar a que pase, hazlo de una vez, aplícale ese bálsamo por todas partes a tu nieta en acción ultra rápida Que tu nieta quede ahora mismo nueva Que disfrute esos 43 años que le faltan Así será ¿Estás listo? Bueno, punto siguiente Sentía cosas en mi cabeza ¿Qué era lo que tu nieta sentía? Hay cosas raras Entonces abuela, hagamos lo mismo Haz una introspección, una visualización interior del cráneo de tu nieta Y retírale todo lo raro, todo lo que no sea natural, normal Y el espacio que queda libre llénalo con cosas lindas, bonitas Paisajes, arcoiris, cielos, estrellas Una muñequima inaria bien grande, bien bonita Ahí hay una cosa oscurita Entonces abuela, déjame eso a mí Encárgate tú de lo demás Voy a dialogar con esa energía oscurita que hay ahí Hermano, llevas poco o mucho tiempo con Maribel Un rato Durante el rato que has estado con ella, ¿qué le has ocasionado a esta belleza? Miedos Y vaya que lo has logrado, lo conseguiste ¿A qué es tan cansona? ¿Y por qué cansona? Contame ese chisme Molesta ¿A quién molesta ella? Contame Ella quiere todo, todo bonito, todo bonito, lo quiere todo Ay, es que ¿quién quiere cosas feas? ¿Usted quería cosas feas cuando estaba en vida? Pues me daba la misma Ah, pero ella no, ella quiere cosas bonitas ¿Pero es que ella quiere una foto mía? ¿O le regala a usted también una foto mía? No, ella no le gustan las fotos suyas Esas fotos que usted ofrece no le gustan Ni poquito, ella dice que es lo más ridículo No, dijo que eso era... Eso es muy feo para... Feas, feas, feas Ella le gustan las cosas buenas Ella es exigente, ella le gusta vivir bien Ella es de esas cosas bonitas Ella no le gusta sino ver cosas hermosas Ella por ella hubiera querido ir a todo lado A todo lado, ella quiere a todo momento ir a todo lado Y ella quisiera ser una reina y de cosas lindas No de belleza porque ella es agradecida Ella es muy agradecida con todo y a todo momento Le dice a Dios, gracias, 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 gracias Que me tiene mamado Te tiene mamado Sí, mamado porque es que es fastidiosa, medita Y también dice, y ya eso, ya uno no haya ni por dónde metérsele a esa vieja O sea que esa vieja está muy dura Jodida Eso va a un lado, si ha ayudado, eso sí Si ha ayudado, de idas y por haber Y no lo hace de mala fe Pero es que de verdad que jode Y pide, que da miedo Pide, porque esa sí hubiera querido disfrutar el mundo Porque para ella quisiera sacar tiempo para todo y correr y ir Y así hace con el bebé Vamos para tal lado, vamos para tal lado Porque ella quiere que el niño conozca de todo Que conozca el mundo, que conozca el universo Porque es que sabe que en el universo hay cosas muy lindas Ella lo sabe, ella lo sabe, ella sabe muchas, pero muchas cosas De lo que ustedes no se imaginan Sabe tanto que a veces dice tantas cosas que la gente no le pone ni cuidado Y dice la verdad, el más chiste es que la gente le dice la verdad Y no, no, la gente hasta bendeja es porque no le hace ni caso a ella O sea, sabe tantas cosas, ella sabe muchas cosas y ella inclusive a usted no se lo dijo Porque usted es incrédulo Usted es incrédulo, usted ya se le fue que para adelante, que para atrás, que para allá Y le dijo no, yo voy al caso Pásame el chisme, pásame el chisme ¿Qué más hace ella? No, ella es muy sabia Ella es muy sabia en muchas cosas Usted ahí donde lo ve, la ve ¡Ay! Se hubiera quedado sorprendida Inclusive, ella quiere, como que ojalá le salga a trabajito hasta que la lleve por allá, para Dubai Donde usted dice, eso ve, no sé si no, lleva como un año Desde hace un año que le di un aso, petonazo, que hasta gastó plata Y le dieron una información y se puso a ver sus videos Pero si no dijo, pues si no es acá, es allá, pero allá le llegó Como fuera, llegó Y llegó Ahora yo quiero Que me ayude a mí Que me ayude a salir de todo esto, porque es que Es tremendita y es hasta bacana Hasta bacana es Creo que esa vieja te tiene mamado Sí Pues y hace reiki, ¿qué más hace? No, ella no hace reiki porque ella ni sabe Ella como una, ahí se sienta y ella trata de hacer lo que hace en los videos Porque esa no sabe ni a dónde ir Entonces ella trata de que todo y eso Si eso es lo que le duele en la frente aquí arriba, eso es verdad Eso cuando ella medita, cuando ella, en el momento que ella, eso de una vez empieza Tan baciase de ver lado a lado, pero ella hasta se mira y se revisa porque ella ni lo cree Y es verdad, es verdad, eso es verdad Ajá Y la verdad, esa niña es Dios, la verdad sabe que esa niña es muy buena Y a mí me queda, está bien, pero a veces me saca la piedra Me saca la piedra Entonces, ¿por qué no te has ido a la luz? Porque es que, yo quiero como que chismoseara a ver para dónde quiere coger ella Es que yo veo que pasar bueno con esta vieja Sí, pero a ella le han pasado muchas cosas A ella le han pasado muchas cosas, que a veces digo, ay Dios mío Yo quiero como ayudarla, pero no sé ni por dónde le hago Contame, contame ese chisme No, yo quiero ayudar, o sea, que ella triunfe, que ella salga Porque eso sí pide, ay Virgen Santísima, pide que eso ella, por ella quisiera llegar a hoteles Y que la atiendan como una reina Pero eso yo pienso que eso es de todos, aunque ella no es tan animal en que pida Eso pedir es chévere, y ella dice, pedir es chévere, y dice, pida, pídete Y yo no sé, ¿qué dice? ¿Y a quién le pide? Ella le pide a Dios, a nuestro Señor Ese se va para donde los más duros Sí, y si le dicen a un santico también, les pide, esa le pide así Si usted le dice un consejo, ella le hace caso y ella le dice Lo mínimo que diga es sí, lo máximo que diga es sí, y lo mínimo es que diga no Ese es el decir de ella, vaya, si se estrella, pues se estrelló y ya Y vuelve y párese, o sea, si uno se cae, se tiene que levantar Ese es el decir de ella, y sí sonríe la pobre vieja Pero lleva diez años y realmente Eso, ella fue a una parte Y realmente sí la trataron de ayudar, pero Ay, esa pobre mujer, sí, hasta me da lástima Contame, contame, ¿qué fue lo que pasó hace diez años? Ay, eso sí se metió hasta de verdad en el infierno No, ella sí estuvo, ella estaba, no, ella sí le hacía hasta reclamo Eso no se lo desea a uno a nadie Eso no se lo desea a uno a nadie, a nadie, a nadie Realmente a nadie, eso no se lo desea a uno a nadie Ella para qué sepa buscar esas cosas Porque ella estaba sufriendo mucho y ella Ella busca la ciencia, busca por donde sea Y ella dice, bueno, hagámosle por todo lado a ver por dónde sale Ella es a sacar el fruto de las buenas cosas Ella no lo hace de maldad, ella lo hace para bien Ella realmente quiere hacer las cosas bien Ay, pero es que la jodemos tanto La jodemos tanto Porque es que es una piedrita dura O sea, esa no es tan pendeja como cree Y acelerada sí la tenemos Porque la hemos tenido corriendo Pero que da miedo Eso es que si supiera es que De verdad que lo que pide se le da Pero la tenemos corriendo Eso sí, esa pobrecita de verdad Se para hasta con palizas Eso sí se levanta Pero como ella hasta le dice al muchacho con el que vive Le dice, oiga, yo me levanto Y en vez de dormir Es como si me hubieran dado una paliza Y es verdad, la tenemos dándole paliza Porque es que hasta nos hace reír la verraca Dice, pero es muy bacana esa vieja Es bien y por eso nos gusta O sea, hasta la queremos Oye, y dices que vive con un muchacho Sí Los tenemos jodidos Los tenemos jodidos Hace rato los tenemos jodidos a ellos Porque los tenemos jodidos Hay cositas ahí que nos han mandado Y entonces los tenemos jodidos Y son berracos los hijos de madres Porque dirán pues Si no hay de lo otro Pues nos estamos juntos y nos unimos Y eso, son berracos hasta si aguantan los dos No es que peleen No, ellos no pelean mucho Oíste, y es que ya no hay del otro No, los jodimos hace rato Esos están pero re jodidos Cerraron el negocio Sí, y la verraca esa está hasta chévere Pero lo jodimos Lo jodimos y lo logramos A los dos lo jodimos Y lo logramos el otro Es que hasta nos da lástima con los pobres dos Nos da lástima, nos da lástima Porque ellos han querido ser felices Y nunca los dejamos Ellos quisieron ser felices y nunca los dejamos Y ahorita el pobre está pasando una situación Y la berraca, la berraca que lo tenemos jodido Ojalá, esta es capaz de que lo trae hasta acá Esa vieja es capaz de que lo trae don Aurelio Esa vieja se lo trae Porque él es muy noble Pero los tenemos jodidos y nunca los dejamos ser felices Hace más de 14 años Más o menos venimos en un proceso Por cositas que hay Muchas cositas que nos mandaron Entonces realmente eso ha sido Pero ella realmente es muy noble Y ella finalmente Ella dijo pues Hagámosle la vida, llevémosla bonita en otra forma Porque pues si hay de todo en esta vida Entonces es que nos da esta lástima con esta vieja También verdad Porque le hemos jodido mucho, 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 mucho Y ella no cuenta, es que ella no cuenta Porque dice, si le cuento al uno Eso hablar es fácil, pero eso nadie le pone cuidado Entonces ella sabe que lucha por sus cositas Y hace y hace y así Y yo a veces digo, y no, es que esa vieja es pesa Contame, ¿qué más tiene esa vieja? Esa vieja tiene muchas cosas que le han hecho Muchas cosas que le han hecho a esa pobre vieja Que a veces me da lástima Pero ha sido berraca porque En otra, ¡ay, Virgen Santísima! ¿Qué serían? En otras no había sido capaz No estaba ni aquí don Aurelio Ella estaría por allá No, esa niña Es que esta niña yo creo que es una piedra muy dura Esta niña ustedes ni le creen lo que hace Eso es más, usted mismo dijo Acelerá porque empieza desde el principio y termina Y así nos tiene a nosotros Nos toma hasta el pelo a nosotros Porque ella si no, si ve algo raro, extraño Ella le pide al universo, a Dios Bueno, ella le pide al que la creó Al que la puso en esta tierra Por donde sea y por como sea y le da gracias Y agradecida, agradecidísima Y quiere darle muchas cosas a la gente Ella quiere ayudar Pero no le hemos dejado Porque ella quiere ayudar Te quieres ir a la luz de una vez Y no sigues botando corriente con esta vieja ¡Ay no! Aquí es bacano porque es que nos hace reír Nos hace reír esta vieja berraca Es que es una tesa Es una tesa Es que usted estuviera al lado de ella Usted se goza la vida Contame anécdotas cuando los hizo reír ¡Ay no! Es que ella nos pide que quiere viajar mucho Y le tiene hasta miedo a los aviones Y uno dice Y la hijuemadre sabe La hijuemadre sabe porque ella le pide a Dios Y dice bueno, nos vamos Y lo que tenga que pasar Y entre los nervios y lo que sea Esa es una berraca Pero ella cuando hace Ella sabe que hay algo dentro O sea, que nosotros la teníamos ahí Ella lo sabe y ella no cuenta Porque ella fue a un lado, fue a otro Y eso en el un lado la engañaron En el otro lado también Ha botado plata esa vieja Contame ese chisme que ella no me dijo Ella fue hace 10 años a un sitio Es bueno, la querían Es que hasta lloraron cuando se despidieron de ella Lloraron Claro, porque les dejó de pagar ¿Cómo no iban a llorar? Sí, no, pero allá sí limpian cosas Allá sí limpian cosas Lo que pasa es que hay cosas jodidas allá también Y entonces esa pobre niña Lloraron cuando le fue la cliente Sí, pero a ella la quieren Porque es una niña buena Ay, pero es que Es que ella Hace un año la pusimos a tarinar Y gastó también plata Y es también allá Pero no pudieron hacer mucho tampoco No pudieron hacer mucho Y gastó plata Y fue madre Y es que le hemos hecho gastar Y eso sí es de lo que más pide Plata porque sabe que gasta Dice que está Sí, ella dice que está vida sin plata Y pues la hijue madre Es buena financiista porque se gasta Y sabe cómo la debe mover Para que no le acabe así los cunchitos Porque a veces se ve preocupada De ver Porque como sin trabajar eso Ella trabaja así como Le presta al uno Y así Y trata de que Y le pide a Dios para que estos cunches de madres Le paguen Y a veces la gente los pone uno a tarinar Y ahí nos está jodiendo Mejor dicho que le paguen Que le paguen Que le paguen para ella poder hacer sus cositas Ay, pero ya de verdad estoy No, yo siendo usted me iba para la luz Y no perdía más tiempo ahí con esta vía A disfrutar de las once mil vírgenes Pues yo no sé si hayan once mil vírgenes Pero si a veces Que hayan diez Que hayan diez Sí, sáqueme de la cabeza Sacarla porque ella hasta malos pensamientos tiene Y se le olvidó decirle Se le olvidé No, ella piensa a veces Y ella cuando está hablando Le llegamos con los malos pensamientos Para torturarla Y esa hijue madre sabe que hace Sigue diciendo Ay, perdóneme, perdóneme Que esos pensamientos no son míos No son míos Y perdóneme, perdóneme Y así Entonces, la jodemos La jodemos Es que la tenemos Y ella, ella ha sido Hace un año yo me le metí Y ella hace como unos años Había, ella sintió un dolor muy verrago Que sintió que era como si hubiera Y ahí fue que se le metí Ahí, ahí hay muchas cositas Es que de verdad que Pero hijo de madre es brava Es brava, es Es a lo que tienes que es Hacemos algo Yo espero aquí Me tomo un sorbito de café mientras tanto Mientras usted suba la luz Observa como eso es allá Y luego regresa No se quede allá Si se queda allá Lo traigo de las patas Porque usted no debe ser maleducado E irse sin despedirse No, suba Disfrute la luz Aunque sea un momento Yo cuento de 1 a 5 Mientras me tomo el sorbito de café colombiano Y dentro de ese momento Volvemos a hablar Y usted me dice, abriéndolo bien Me quedo en la luz Abriéndolo bien Me quedo con esta vieja Entonces hágale pues Suba la luz mientras tanto 1 Mientras tanto yo voy tomando aquí un poquito de café Colombian coffee 2 Observa quienes se alegran con tu llegada Disfrute esa luz aunque sea por un momento 3 Observa todos los que te estaban esperando 4 Y usted botando corriente allá abajo con esa vieja No veo nada 4 No ve nada Entonces es que usted se tiene que perdonar algo ¿Qué se quiere perdonar? ¿Usted se suicidó? Al parecer sí Al parecer sí Ya es que ya me di cuenta Me la pillé que sí Entonces mejor dicho dejo de tomar café Para que usted se perdone y pueda visualizar la luz Al parecer sí Entonces se perdona por haber atentado contra su vida Sí, claro Perdónese pues Y prometa no volverlo a ser Y ahora en ese espacio que queda libre Coloca luz, mucha luz Que quedes más iluminado que un árbol de navidad Y ahora sí, sube a la luz Pero ya sabes que no te puedes quedar allá Tienes que volver a bajar Y déjame tomar otro poquito de café Dos Tres Mira quienes están alegrando de saber que llegas Cuatro Pero llegó el momento de regresar, de bajar otra vez Cinco, baja Pero no vi nada No llegué a la luz Entonces hay algo más que te debes perdonar Haberle hecho daño a esta vieja tanto Tanto daño a esta vieja Que me perdone Que me perdones realmente Maribel, perdona a este hermanito espiritual para que él pueda trascender a la luz Sí, señor Entonces perdónalo y libéralo El perdón libera Yo a ella le hice muchas cosas que me da lástima con esta vieja haberle hecho tantas cosas No, eso ya pasó Eso ha acabado hoy Y esta vieja tiene 43 años para disfrutar Para vivir Viejas está bacana, esa vieja es bacana Es que esa vieja es re bacana Y... Es que es bacana la vieja Listo Listo Ahora sí, por ahora A ver si ya te van a entrar a la luz Sube Y tu Maribel, ayúdalo Envuélvelo en un manto de luz Ajá De nada Perfecto, esperemos a que regrese Porque él no se puede quedar allá Él tiene que bajar otra vez Cuatro Claro que sí Listo, hermano, baja Ajá Ahora sí, tú decides No, sí, me quiero ir, ya me quiero ir Y que me perdone, eso sí Ella pide muchas veces perdón, yo también se las pido Bueno, Maribel Te está pidiendo perdón por todo Sí, señor Todos los malestares que te ocasionan Perdonado queda Desenvuelvelo en luz Hermano, vete en paz, sigue tu camino Ay, no me puedo ir No, es que es muy bacana No me puedo ir Con razón Se ve que te gustaba mucho esta vieja Sí, la verdad que es bacana ¿Qué más te gustaba de ella? Todo, ella era muy linda, ella es muy linda, ella es muy linda Ella es una mujer que se la perdieron muchos A pesar de todo, le rogaban Y muchos le prometieron y ella pensaba que le iban a tomar el pelo Porque ella no cree mucho en que de verdad le prometían Pero si era en serio, yo creo que ella no les creía y prefiría estar así así Y pues, bien, es que yo la jodí mucho, pobre vieja, me tiene, me ha estado, no, no Es que de verdad, que pobre vieja Ay, pero a veces yo la quiero ayudar Pues la vas a ayudar yéndote para la luz Desde la luz intercedes por ella Y mientras tanto usted disfruta allá las once mil vírgenes Yo no sé si hayan once mil vírgenes Que hagan diez, ¿no cree que con diez es suficiente? No, yo no sé, yo ya ni sé en qué creo Yo ya no sé No sé porque es que es tanta mentira y tanta joda que le dicen a uno que uno no sabe por dónde mirar Pues aquí sí supiste por dónde mirar porque escogiste una vieja bonita, inteligente Sí, eso sí Ah, bueno, entonces sí sabe por dónde mirar Con decirle que le puse muchas trampas para joderla porque hasta el trabajo lo acabó Contame eso Él ya acabó el trabajo hace diez años y eso sí la tenía niña esta hasta bondadosa Usted la conociera, él ya es bondadosa Ella, donde hubiera tenido plata, don Aurelio, esa vieja Mejor dicho, estaban todos al pie de ella Porque es que ella sí quisiera darles plata a todos A todos, por ella ya pide, ella pide pero para darles Es hasta pendeja Porque ella piensa más en los demás que en ella Y eso sí, las casas, eso sí ella quisiera tener las cosas bonitas Esa, yo no sé por qué le gustan tanto las cosas bonitas y limpias Y eso, eso ella si no tiene lo hace transformar pero lo vuelve bonito Lo vuelve bonito porque, y apenas dice gracias Por eso es que me amaño con ella Porque donde ella va, eso yo le arregla Y yo ahí digo, esta vieja tiene hasta gusto Y eso, no sé de dónde, pero ah, cosa seria A veces me da pan con la vieja porque Ella abriega mucho, ella, 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 ella Hasta en lo físico, ella era linda Y le hemos esmechuzado, que da miedo La hemos esmechuzado y todos se ríen de ella Y dicen, un antes y un después Ella era muy linda, y ella era así vanidosita Porque eso sí, a ella le gustaba que la miraran O sea, en su belleza, a ella le gustaba Oíste, qué madre, qué madre le dañaste, contame Ay, eso nosotros, eso el cabello Se le cae mucho el cabello Ahí, allá, no Ay, pues yo no sé, pero eso Ella se le cae por montón el cabello Y ella no haya por dónde hacer Y se manda a hacer esas tintes y esas vainas Y ay, pobrecita, eso nosotros Si le hacemos a un lado, le dañamos en el otro Porque es que esos químicos La jodemos, sí, nosotros la jodemos mucho No son pelos, pero eso tiene solución En el estómago, el estómago Y lo volvimos así gordito, así Porque es que esa verdad que era Ella, donde ella hubiera tenido plata Ella se había hecho cosas bellas Porque ella se quiere mucho Artificiales, no es mejor natural Ella se hizo una cirugía aquí en la cara Y nosotros nos cagamos de la risa Porque ella tenía una cosa ahí cruzada Y nosotros la, esa, y nosotros hasta Ay, nosotros hasta la jodimos ahí Qué pecado con esa vieja Porque se ha reggado con nosotros Ha gastado plata Si no ha tenido plata Es porque ha jodido por un lado Porque hasta de buenas es para los negocios Esa, hijo de madre, es de buenas De buenas, de buenas Ella es muy de buenas, pero le hemos jodido Siga pues ya su camino hacia la luz No pierda más tiempo que está dejando Disfrutar la luz Y las vírgenes que lo están esperando Mene, todas vírgenes Maribel, ayudarlo a trascender Envuélvelo en una nube de luz ¿Listo? Bueno abuela, puedes continuar con tu nieta Punto siguiente Dos abortos Abuela, necesitamos que tu nieta se reconcile con tus bisnietos Encárgate de eso Necesitamos sanar esa relación Sí Que lo haga Hágale pues Ayúdenos con eso abuela Ella siempre ha pedido perdón por eso Siempre porque ella por su ignorancia Ella siempre porque Yo le enseñé que eso no se debía hacer Y ella realmente ni lo quería hacer Pero... Cayó Entonces sí, ella sí ha pedido y... Maribel, contacta a los dos bebés Y pídeles perdón Y prometeles que no lo vuelves a hacer Sí Ellos me quieren mucho Ellos han querido ayudarme, pero no han podido porque... ¿Los quieres abrazar? Sí Anda, abrázalos Perdonada estás Tú eres muy linda Tú eres bella Perdonada estás, no te preocupes Listo No subras por eso porque ya no se puede hacer nada Estás perdonada Estás perdonada Tres hermanitos Sigan su camino en la luz Despídanse de la mamá Ok Maribel, despídete de... De los niños Te amo mucho Gracias Gracias Ustedes bella, no te preocupes Te vamos a ayudar Adiós 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 Punto siguiente, abuela Rocío, la amiga de tu nieta ¿Está por ahí? Sí Entonces, contáctala para que la salude Maribel Maribel, saluda a Rocío No ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Que se fue primero que usted? Porque usted también se va a ir ¿O es que usted se piensa quedar aquí? No, aquí no dejan a nadie El último que salga tiene que cerrar todas las puertas y apagar las luces Usted también se va Rocío simplemente se fue adelante que usted ¿Qué? Sí, Rocío Fue muy buena amiga Muy buena amiga, Rocío Marita, yo te quiero mucho Perdóname por haberles fallado ¿Cómo que fallado? ¿Y en qué le fallaste a tu amiga? ¿Qué le prometiste? Nada, sino que queríamos salir adelante Y es que van a salir adelante Es que ya se terminó las vidas de ustedes Ya terminó su reencarnación No Vidas es lo que tienen por delante y por detrás Ay, es que Mara era más linda En esta vida, porque en otra seguro va a ser fea En otra va a ser alta, en otra va a ser enana Porque uno va cambiando No No, ella Ella era igual a mí Qué linda Pero ese es un cuerpo que es prestado Sí, lo sabemos Lo sabemos que es un cuerpo prestado y ella agradece por lo que llegue Más bien dígame, ¿qué le aconseja usted vaya a su amiga Maribel? Que sea fuerte Más de lo que ha sido Que no sea tan flojita Bueno, entonces hágale peso Fortalézcala usted Aplíquele por todo el cuerpo via gramón No ¿Listo? Ajá ¿Qué otra cosa le quiere decir a tu amiga? Que la quiero mucho Bueno, entonces Entonces despídase de ella para que usted pueda seguir su camino en la luz Porque yo necesito continuar con Maribel Chao Chao Abuela, punto siguiente Quiero sonreír Todos los días Tu nieta me dijo Todos los días Así pues abuela que te encargo de eso Hazle cosquillas a tu nieta para que todos los días se rían Ella se ríe mucho Pues se reía porque cuando vino ella aquí tenía mirada ecolico Sí, y ella muy linda Entonces Todos los días quiero reír me dijo Maribel Entonces abuela encargue usted a hacerle cosquillas todos los días ¿Listo? Abuela, ya no tengo más puntos Eso fue lo que tu nieta me dijo Pero tú la conoces más que yo ¿Qué más necesita tu nieta cambiar hoy? Ser más tranquila Entonces colóquenle para ir más tranquilidad Más ¿Qué otra cosa? Que deje de llorar tanto No, que deje de llorar tanto, no, quítale el tanto Que deje de llorar ¿Para qué va a llorar? ¿Para qué lloraba tu nieta? Es que ella llora a veces porque le da como afán de las personas Ella como que se preocupa por sus hermanas ¿Y con el llanto arreglaba alguna cosa? No, sino que es como un desahogo de esa niña Ella se afana mucho por todo Ella no quiere ver a nadie sufrir Pues vamos a tener que dar ciego a tu nieta si no quiere ver a nadie sufrir Porque estamos en el mundo ¿Usted no sabe cómo se llama esto? Valle de lágrimas Tampoco es así En esa oración que mis abuelos rezaban, porque ellos rezaban mucho Decían así En el creo, creo en que esto es un valle de lágrimas Sí, pero no, eso no es así Ah bueno, pues dígale a su nieta cómo es Ella lo sabe, ella es muy agradecida Y ella es, o sea, ella pide felicidad Y ella es muy agradecida Ella es, yo creo que Ella se levanta agradeciendo y se acuesta agradeciendo Así se pegue, así se le pase lo que le pase Abuela, me hiciste acordar que yo soy hijo directo de Dios Me hiciste acordar ¿Sabes por qué? Mi mamá todas las noches se acostaba rezando Con Dios me acuesto, con Dios me levanto Con Dios me acuesto, con Dios me levanto Y un día quedo en embarazo Entonces yo pregunto, ¿quién la embarazó? Sí, eso es muy natural Eso es muy natural lo que usted Pero pues esas son las, nosotros las oramos Y yo le enseñé a ella Pero eso es muy natural lo que, lo que pasa en esta tierra Entonces abuela, necesitamos que tu nieta quede hoy nueva Para estrenar cero kilómetros Que disfrute los cuarenta y tres años que le faltan A ella le duele un poquito la frente ¿Y qué estaba causando eso? No sé ¿Cómo que no sé abuela? Haga una introspección de su nieta Haga una revisión interior Que usted es espíritu y lo puede hacer Mientras usted la examina, yo tomo café Que ella es como muy sensible a varias, varias cositas Pero... Ay, la niña nos ha dicho, nos dijo tantas cosas Y nunca le pusimos cuidado Nunca Siempre era... Siempre los quise a todos Ay, pero esa niña Era, era, era mi marita Ella, ella iba y volvía Ella iba y volvía Ella iba y volvía Yo la mandaba a algún lado Y ella iba y volvía Y era muy juiciosa O sea, ella es tremendita en el, en el, en el genio Porque yo pienso que toca Porque ella, yo soy de genio Pero... Ella la amamos mucho con... En la casa y... Y es que era una niña que... No se le rogaba para que fuera dos veces, tres veces ¿Qué pasa abuela? Necesitamos que esa niña está quede hoy nueva Y detrás de la cabeza hay algo más Detrás de la cabeza hay algo más Hay algo ahí que no... Espérame, yo me encargo de esa abuela Hermano, llevas poco o mucho tiempo con Maribel Hace rato Ya me contestaste ¿Y qué le has causado esta vieja? La misma vaina que todo Eso la tenemos corriendo Teníamos Teníamos, eso ya ha terminado hoy Sí, esa vieja... Esa pobre vieja, si es que... Andado que da miedo Eso a pobre si es que la tenemos feroz Teníamos ¿A usted ve que le olvidó hablar? Teníamos Era, estaba, fue ¿Por qué? Entonces pídale perdón por todo lo que le quiera Que esta vieja le perdone Y siga su camino a la luz Y tú Maribel Ayúdalo también a trascender Ya sabes cómo ¿Listo? Bueno hermano, vete en paz Sigue tu camino Y tú Maribel llena con mucha luz todo el espacio que queda libre Bueno abuela, continuamos Sigue, sigue ahí algo más, algo más sigue ahí No pues... Tu nieta estaba como una antena parabólica Sin... Ay sí... Sí, ella recibe cosas Ella es... Recibió abuela A ver... Hermano, manifiestate tú también Exprésate de una vez para que sigas tu camino a la luz ¿Qué le quiere decir a esta vieja? Que me perdone Listo Que me quiero ir Porque de verdad esta pobre... Sí, ya la tenemos No, es que ya... Sí, ya era suficiente Ya era suficiente Eso hasta se mandó cerrar el cuerpo por allá Yo no sé cómo Pero... Ay, esa pobre hija Le roban La engañan Esa pobre... Si ha botado plata Ella no me dijo nada de eso ¿Cómo que se mandó cerrar el cuerpo y se lo cerraron? Esa sí, con tal de que sea para beneficio de ella Ella paga lo que sea Oye, ¿cómo lo cierran? O sea, no es ni apegada a nada Y le gustan las cosas Pero contame que quiere aprender ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo dice que lo cierran? Vaya, la inventan Estamos de acuerdo Entonces le sacaron plata a esta vieja Usted no se imagina Usted no se imagina Pero si hasta la vieja con esa plata había ido para allá y había vuelto Es lo que le gusta No, yo me imagino porque tus otros dos colegas también me contaron chismes Eso es que no... Es que es una azotada muy brava Una azotada gravísima Y es que tu vieja... Pues tu vieja no porque ya no es tu vieja Eso ya termina hoy Esta vieja tenía mucha plata Nada, es que se la consigue y ella pide y se le da ¿Sí? Sí, ella no tiene Entonces que cuando la pedía que decía Pero cuando... ¿Va a ir a hacer una limpia? No, no ¿Va a ir a que me cierren? Ella va es cuando la tenemos nosotros pero al trote Que la angustiamos ¡Angustiábamos! ¡Ábamos! Pues... Eso... Eso... Esa pobre niña ha sido muy berraca Perfecto Bueno, ahora sí ya llegó la hora de despedirnos Bueno... Hermanito despídete de Maribel Que me perdone Que me perdone realmente porque si es una niña muy buena Maribel El balón está en tu cancha Ayúdala a trascender No... No... Ay, es que si supiera lo que he hecho con ella Pues contame de una vez, así lo sabemos Yo la molesté, ella la jodí hasta en el cuerpo Y ella pensaba que era sueños Y yo la jodí Y ella no le cuenta a nadie porque a ella le da pena Porque dirán eso, para que me traten de loca ¡Ja! Yo que voy a ponerle a contarle a Raimundo y todo el mundo Ella sabe muchas cosas Lo que pasa es que ella no la suelta Ella sabe muchas cosas Contándole una vez, aclaremos ese misterio una vez Yo la jodí hace muchos años Pero muchos años ¿Qué sentido? No dejaba que nadie se le arrimara porque era mía Era mía Y yo tenía relaciones con ella Y ella... 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 Ella se secó Y ella fue a un lado Y le iban a engañar Y... Antes si iban a la aprovecharse de ella Fue que yo la saqué de ella Porque ella... Busca... Busca siempre su beneficio Ella no busca para hacerle mal a nadie Ella no está pensando que ta 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 Es más... Ay, es que el esposo es un pendejo ahí Que a veces... Bueno, respetando a Jorge pues... Con respetico Sí, lo que pasa es que el tipo no le pone como juicio Como cuidado Como que... Hay que cuidar, le va a poner con ustedes ahí estorbando Sí... Va una a tener relaciones y otros males ahí mirando Y no lo dejamos Y no lo dejamos El más chiste es que no los dejamos Y que nos cagamos de la risa Estás viendo... Bien metiches Ella ya ni le importa eso Ella ya dijo Bueno, en otra vida será No, no Ella no cerraba el negocio todavía A ella sí le importa Ella sí dijo que él ya lo había cerrado Que ella es lo que menos le interesaba Era eso No, 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 no le volvemos a abrir Le faltan 43 años Pero esa busca... Esa... Ella busca... Es para viajar Ella no busca... Para nada de eso Ella busca para acompañar Que había momentos románticos de... De... Yo lloro porque yo... No me quiero a veces ir de ella porque yo la quiero y yo no me quiero no se me ponga muy romántico váyase para la luz pero es que yo la quiero a ella ay, Jorge también la quiere tal vez pues en otra vida la tocaba a usted ese pobre hermano ha sufrido también porque si la ha querido y vaya ni por donde como que no sabía por donde si el día está muy grande, si sabe por donde si pero no los hemos dejado pero en fin, eso ya ustedes se van a ir y ya el busco otra vez por donde y la vieja es muy viva esta vieja es muy viva y esa disimula y le dice re inmúndate al mundo y ella sabe que el mundo cada uno tiene su propio problema en cada casa y esa dice, esta vida es así y ya bueno, hágale pues, no bote más corriente para la luz Maribel, ayúdala a trascender pero es que yo la quiero ay, en otra vida o le espera que ella se va dentro de 43 años no como que no ella acaso se va a quedar aquí a usted quien le dijo eso aquí todos nos vamos y a ella le faltan 43 y 43 pasan rapidísimo ay, esta vieja es una ventana abierta total es que es pobre vieja pero yo la quiero no le digo bueno, hágale pues la última sesión romántica de sexo con ella pues no a que se me vaya no, esta vieja no quiere haber nada de eso ya esa vieja no esa no quiere haber nada eso es para ella el cuerpo es sagrado entonces no bote más corriente váyase para la última vez sí, lo que me gusta es también al lado de ella al lado de ella así que para molestarla para acompañarla que es de raca bueno, hágale pues adiós Maribel, ayuda a este hermanito a trascender que siga su camino que me perdone pues ya te perdonó usted está muy romántico usted está muy sensible sí, yo le digo que me perdone porque es que yo realmente es que le hemos jodido mucho mucho ella nadie le pone cuidado ella solita ella solita le toca y eso tocaba ay usted sí pues no siga pues hacia la luz usted está como el vendedor de paletas mucho tilín tilín y nada de paletas no haya llenar para la luz despídese chao Maribel Maribel, ayúdalo ay que cara es esa veo como una cara así como de ojos raros quien es a donde voy a donde estoy perdido por donde le hago que le quiere decir a esta belleza a Maribel dile lo que sea y sigues también tu camino en la galaxia de donde te corresponda o de donde vengas pero dile ya lo que le quieras expresar que me perdone usted también sí, yo le pido perdón porque no hace sino pedir perdón también entonces yo digo que también que me perdone porque ella pide perdón a todo momento Maribel, despídete a esta hermanita para que él siga también su camino y llena con mucha luz todo el espacio que ocupaba abuela vuelve a hacer una última revisión de tu nieta sí, una cosita oscura y que le molesta detrás de la cabeza hay algo no, su nieta sí parecía como una legión bueno Maribel ayúdalo a trascender ya tú sabes cómo ya tú sabes cómo abuela algo más hay que seguir limpiando bueno yo espero a que quede bien limpia haz un escoba espiritual por todas partes sí, eso toca esa niña toca hágale pues y aplique el bálsamo mágico sanador donde sea necesario ay, es que esta parte de atrás de esa cabecita de esa niña toca limpiarla hay una mancha que sigue ahí que no me gusta hágale pues limpia bien ayuda a trascender los hermanitos que necesiten ayuda que no hay una mancha aquí que no te hay que ir espalda sin nada s perdón Gracias por ver el video 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 Adiós Adiós Bien Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video